Este 17 de junio, el Contralor General de la República encargado, Dr. Josnel Peraza Machado, informó que fueron incorporados otros navegadores web como Opera, Google Chrome y Safari, que facilitarán la actualización de declaración jurada de patrimonio para los altos funcionarios y personal de confianza de la Administración Pública Nacional. ¡Gracias!